Y bueno, otro lujo que nos vamos a dar el día de hoy es hablar con una persona que realmente nosotros admiramos mucho, una persona que desde la ciencia, que no toma la ciencia de una manera aséptica, esto lo digo yo doctora, usted después me corregirá si estoy equivocado, sino desde una perspectiva también relacionada con lo que es lo social, con lo que es lo político. Estamos conectados con Gabriela Piovano, la doctora Piovano es infectóloga, todos la reconocerán por la relevancia que ha tenido, al menos, bueno, científicamente desde hace muchos años, pero el repercusión en los medios a raíz de la pandemia en los últimos tiempos. ¿Cómo le va doctora Adriana Albor, la saludada? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, sí, tenés razón, no soy muy aséptica para las opiniones porque vos y yo sabemos que el centro y la independencia no existen, ¿no? A la hora de opinar en todo esto, ni siquiera con la ciencia, ¿no? Si ya te puntualmente lo que pasó con la vacuna Sputnik, con la presentación a la Unión Europea y a la revista Lancet, ¿no? Que algunos todavía tienen el atrevimiento de querernos hacer creer que si la revista Lancet no publicaba los resultados, eso invalidaba los estudios, ¿no es cierto? Cosa que no existe en el mundo real, ¿no es cierto? Absolutamente, doctora. Es tragicómico, ¿no? Si no fuera porque ha muerto uno de cada mil argentinos, sería en menos de un año y por una misma enfermedad, sería tragicómico pensar que los que decían que no había que hacer cuarentena, los que decían que se mueran los que tengan que morirse, después se quejaban por la supuesta falta de eficacia de la cuarentena, los que decían que no se iban a poner la vacuna, después se quejaban porque la vacuna no llegaba. Realmente, si no fuera porque muere gente en el medio, sería cómico esto. ¿Sí, doctora? Sí, la verdad que sería para hacerse una panzada de ridiculeces, ¿no? El problema es, como vos estás diciendo, porque mucha de esa gente también se murió porque se expuso innecesariamente frente a esta realidad que se le ha planteado, una realidad paralela, vos fijate, Fidel, perdóname, Fidel, perdóname, Nelson Castro. Quiero que sepan que... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Quiero que sepan que tuve COVID y, bueno, evidentemente quedé con un daño neurológico. Pero, bueno, fíjense que Nelson Castro, inclusive, bueno, que ahí tenemos, ¿no? Gente que se para también desde la ciencia y que se le da la categoría, ¿viste?, de impolutos, de veraces. Y, bueno, la verdad que en ciertas situaciones es nada más alejado de eso, ¿no? O sea, una falta de respeto total, vuelvo a asistir, ¿no?, para la gente, haciéndole creer que Gamaleya, ¿viste?, es un galponcito que hacen vacunas en una palangana, ¿viste? O sea, todo un montón de cosas que, bueno, ahora, evidentemente, como ellos hacen todo este agite, pero cuando la realidad demuestra que es una falacia, bueno, ellos no van a salir a decir, che, dijimos boludeces, van a salir con otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto es muy, muy grave lo que pasa. Ese médico, ese colega suyo que hace diagnóstico por TV sin entrevistar a los pacientes. No, acá a mi compañero, Ignacio Sotillo, le voy a hacer una pregunta, doctora. Estás muteado, Ignacio. Estás muteado. Estás muteado. Hola, doctora, ¿cómo le va? Ignacio Sotillo le habla. ¿Qué tal, Ignacio? Bien, bien, gracias. Un comentario. Si históricamente, si usted tiene conocimiento que históricamente, al menos en el siglo XX, ¿no?, hubo tanto profesional involucrado en desprestigiar, en medio de una pandemia, alguna vacuna o algo por el estilo. A mí me asombra, porque que lo haga el hombre común, que sea producto del señor que va a la tarotista, o que va a... ¿Qué te fue? A la que le leen las manos, entonces sale con un equipo médico involucrado, me asombra, de verdad. ¿Usted pasó alguna otra vez en la historia de esto? Bueno, lo que pasa es que por ahí, vos sabés que cuando nos cuentan de la gripe española famosa, que cada país la iba nombrando, ¿no?, como una gripe siempre extranjera, ¿no? Los únicos que hablaron en primera persona fueron los españoles, ¿no? Los únicos que asumieron que estaba pasando lo que estaba pasando fueron los españoles, pero en realidad todo el resto del mundo también se comportó de cierta forma como nosotros en esta época. Y bueno, y también, lo que pasa es que, bueno, fíjate cómo se va todo tapando y se pierden los recuerdos, ¿no?, para la comunidad, ¿no? Se pierden estos recuerdos históricos que por ahí nos permitirían habernos ahorrado, ¿no?, un montón de vidas. Bueno, yo creo que, bueno, lamentablemente vos fíjate que hemos tenido periodos... Sí, no te hablas, doctora, ¿tú? ¿Perdón? No te escuché. Ignacio, estaba diciendo algo... Bueno, sí... No, lo puedo. Está cortado. Ah, estás con un problema de conexión. Bueno, estos son los problemas que tenemos, ¿no? Sí, 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 es un embole hacer, es un embole hacer el vivo con el Zoom y todo eso porque es... No, no, no estamos acostumbrados, no... No, el Zoom no está a la altura de las circunstancias tampoco, así que bueno... Ahora me parece que volví, ¿puede ser? Ahora volvió, sí, volví, volví. No, volviste, los peronistas siempre volvemos. Como un comentario, nada más, cuando hablo de que la gente puede reaccionar, pero que haya reaccionado así, cierta parte minoritaria, por suerte, la comunidad científica, en la última epidemia de polio, que yo era muy chico, pero la recuerdo, la gente salía a pintar los árboles y los cordones de blanco, con pintura blanca, porque parece que se decía que podía tener un efecto. Yo era muy chico, tendría 5 o 6 años, pero lo recuerdo plenamente. Pero ese es el hombre común. Pero que haya habido algún médico, y algún médico, encima, comunicador, que haya dicho las burradas que dijeron, a mí me sorprende. Bueno, fíjate que todo esto estuvo teñido de eso, te vuelvo a asistir, al punto que muchos colegas realmente plantearon que no se iban a poner la vacuna Sputnik, y que iban a esperar a tener resultados. O sea, como abonando a la idea de que los rusos sacan una vacuna de la cual no tienen hechos estudios, ¿no es cierto? O sea, eso es lo grave. Pero creo que ya les comenté, ¿no?, que una compañera me admitió que al principio de todo le llegó alguna especie de comunicación donde le decían que los chinos vinieron a la Argentina, se compraron todos los barbijos y se los llevaron a China, chicos. Y la doctora, que tiene dos especialidades, se lo creyó. Así que, desgraciadamente... Notable. Notable, notable. O sea, en realidad, cuanto más... Hay un estudio, ¿no?, que dice, justamente, cuanto más instrucción tenés, que te agarra esta cosa como medio, entre comillas, de superioridad, ¿no es cierto?, o de despegarte del sentido común, mejor dicho, ¿no? Porque son cosas que van contra el sentido común, en realidad. Bueno, han estado operando todo este tiempo con consecuencias reales muy negativas, porque ayer decía yo que el privado nunca se desagotó, que siempre estuvo en una ocupación por encima del 90%, y, bueno, había un médico ahí que fue conocido, creo que se llama Tartaglion, el doctor, me dio la razón perfectamente, ¿no? O sea, quiere decir que toda la pavada de las marchas, todas esas pelotudezas que hicieron, realmente tuvieron consecuencias en ellos mismos, ¿no?, pero son gente que son tan malos, son tan mala gente, que ni siquiera frente al dolor que le han causado a sus propios seres queridos se frenan, ¿no?, en seguir con esto, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Uno a veces se pregunta si la cuestión es una cuestión relacionada con los intereses de los laboratorios, o realmente lo que hay es una voluntad de tratar de desprestigiar al gobierno, en algo que le está saliendo a mi criterio muy bien, yo veo que hay países que van por la tercera ola, con la marcha atrás, con las idas y vueltas, nosotros estamos dentro de todo con razonable número de resultados, y no sé si es que están buscando proteger los intereses de algunos laboratorios, o simplemente quieren hacer políticas sobre los ataúdes de los argentinos. A ver, vos pensá que, vos acordate que escribieron viva el cáncer, ¿no? De eso no se vuelve, ¿viste? De eso no se vuelve, porque eso marca una impiedad que vuelva a insistir, que en esta pandemia, en este país se vio la impiedad de la derecha con sus propios seres queridos, ¿no? Porque, bueno, a ver, Macri, el cadáver del padre estaba tibio y ya lo estaba tapando con tierra, ¿no? O sea, la verdad que es gente muy, muy descastada en sí, no tienen realmente, o sea, además porque pasa que vos fíjate cómo Europa y Estados Unidos, que todavía están en una guerra, ¿no? Y nosotros si bien estamos mejor, te digo la verdad, si seguimos así vamos a poder estar viéndole de nuevo el fondo al precipicio, por lo tanto, sí, estoy súper de acuerdo que lo que se ha hecho con lo que teníamos y con lo que podíamos fue lo mejor, ¿no es cierto? Pero, y por eso tampoco vimos esas escenas masivas, si bien las hemos tenido porque Jujuy las tuvo, Salta, Neuquén, han tenido las escenas de colapso, pero no han sido masivos como pasa hoy en Estados Unidos, en Ecuador, ¿no es cierto?, mismo en México, en Perú, bueno, la propia Suecia, la propia Alemania, la propia Inglaterra, entonces desde ese punto decís, bueno, sí, hicimos, dentro de lo que podíamos, hicimos bien. Y esa otra gente, digamos, todavía se está debatiendo en una batalla que nosotros no estamos percibiendo, ¿no?, pero fíjate que Estados Unidos tiene diariamente muertos, creo ya que son los muertos que tenían en Vietnam en un día prácticamente, entonces yo creo que de ahí va a salir, sí, una gran revisión de lo que han hecho ellos con su sistema de salud, ¿no es cierto?, entonces economía, digamos, tan individualista, ¿no es cierto?, tan de tener que sobrevivir y si no estás afuera, y hoy se ha quedado gente del primer nivel se ha quedado afuera, o sea, esto ha dejado afuera un montón de tipos de mucha centralidad que no llegaron a tener atención, ¿no es cierto?, entonces esto creo que va a plantear una discusión, todavía no está, tal vez no esté en marcha, pero creo que cuando termine todo esto, ese mundo se va a tener que plantear y replantear muchas cosas. Y nosotros, bueno, creo que también, ¿no?, creo que todavía falta ver cómo vamos a salir, creo que todas esas cosas a algunas personas tal vez les haga reflexionar, ¿no es cierto?, y bueno, tal vez algunas cosas más también, ojalá. Creemos, yo puedo hablar por mí mismo, me di cuenta por ahí que no necesitaba tantas cosas, como que me di cuenta que se puede vivir una vida distinta, hay muchas costumbres que voy a mantener, digo, por más que tengamos dominado el coronavirus, ojalá que sea pronto, hay costumbres que voy a mantener respecto de la higiene, que antes no le daba mucha importancia, por lo menos eso en lo particular. Pero uno hasta podría hacer todo un raconto de cómo se buscó de estigmatizar, demonizar a la Sputnik, ¿no?, partiendo de la premisa que nadie la llamaba Sputnik, sino que era la vacuna rusa, la de Pfizer era la de Pfizer, la de Oxford era la de Oxford, la Sputnik era la vacuna rusa. Después tantas estupideces de no estar probada en mayores de 60, bueno, tuvo que salir en una revista de las más importantes del mundo, en materia científica, la validación para taparle la boca a tanto inferi y suelto, ¿no? Yo no le quiero dar manija, pero yo hablo como usted, doctora, si nos damos manija entre los dos vamos a terminar a las puntiadas contra el mundo. Lo que pasa es que vos sabías, claro, lo que pasa es que, con respecto a eso, lo que te digo es, como le dije el otro día, ¿no?, cuando la ves a Merkel llorar, Piovano tenía razón, ¿viste? O sea, y no es que Piovano tiene razón, tiene razón la infectología, tiene razón los procesos, digamos, de evaluación de las pandemias, los procesos de evaluación de la producción de fármacos, entonces era cuestión de tiempo nada más, porque de ninguna forma, vuelvo a decirte, los rusos de ninguna forma no hicieron las cosas bien, o sea, hicieron las cosas bien, iba a quedar demostrado. Lo que pasa es que, bueno, ahí estaba la carrera geopolítica, ¿no?, por la vacuna, donde Vladimir Putin les mojó la oreja, ¿no?, al punto que si sate que, inclusive, frente al desastre de Pfizer, ya la propia Alemania se está sentando con Putin para, pues dice, bueno, evidentemente, menos 80 grados, falta de posibilidad de entrega, la negociación es totalmente espuria e irracional que quiere hacer el laboratorio, ¿no?, de garantías con bienes naturales, de garantías de cosas que ellos ya no, ni ellos pueden garantizar, ¿no? O sea, fíjate en el lobby, en el lobby inmenso que se ha hecho, y justamente lo que se le quería achacar a la vacuna rusa, en realidad salta con la vacuna norteamericana, ¿no? entonces desde ese punto era también, era solo cuestión de tiempo, porque en realidad eso es como decir, suponete que Borges no es escritor porque nunca se ganó un premio Nobel, ¿no? Ah, hay alguien ahí. Más que una pregunta, un comentario. La revista científica es británica o estadounidense, no tengo bien claro eso. Y entonces se le creyó. Pero son tan irracionales, son tan tremendos, que si esa publicación científica hubiera salido en una revista de prestigio, pero de Rusia, probablemente también lo hubieran negado. Probablemente también lo hubieran negado. Pero escucha, me están negando al Instituto Gamaleya, que es el segundo de producción de vacunas del mundo. Pero el tema es que la capacidad de daño es tan grande que hasta los propios colegas se decían, no, y voy a ver si me vacuno. O sea, eso es lo grave. Lo grave es la ignorancia infinita, porque también, ¿no? O sea, se habla de la ciencia como lo que empezamos a hablar, de algo aséptico. Y en realidad, no existe la ciencia en una ciencia privada. O sea, en la ciencia, donde el mundo, porque hay muchos países que invierten, obviamente, desde el Estado en la ciencia, pero hay mucha inversión privada en la ciencia, y esa inversión privada, obviamente, y eso es un negocio. Claro, quiere recuperar sus dividendos, y entonces, bueno, hay mucha plata en danza, hay muchos intereses. Nosotros, por ejemplo, una cosa que pasa muchas veces con algunos tratamientos, por ejemplo, cardiológicos, que según quien tiene la patente, sus revistas, sus guías de tratamientos te recomiendan determinados fármacos, y del otro fármaco no te hablan. ¿Y eso qué es? ¿Me entendés? Entonces, desde ese punto, ya no es que uno, ¿viste? O sea, o sea, no es que no sean buenos, pero no son sagrados, ¿no? O sea, realmente es muy triste. Bueno, uno lo ha visto también con las tabacaleras, porque ellos hacían sus propios institutos para demostrar que no estaba aprobado que el tabaco hacía mal a los pulmones. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Tantos intereses creados. El tema es cuando está la salud de por medio y cuando uno se transforma en un zombie que repite lo que dicen los medios hegemónicos y termina siendo la carne que termina en la parrilla, ¿no, doctor? No sé si hay algo más para decirle. No, un poco ratificar lo que decís, bueno, lo voy a decir con mayor crudeza. El tema es que la salud y la educación también y otros rubros, pero esos dos que me preocupan mucho, son un negocio. Y en la estructura cultural y económica básica del capitalismo, el negocio tiene que funcionar contra viento y marea y cueste lo que cueste. En la acumulación, la acumulación de riqueza del capitalismo, se le aplica también al negocio de la salud y al negocio de la educación. Y estas son las consecuencias que vemos en estas guerras internas para ver quién es el que se impone con una vacuna para hacer la mayor diferencia. la paz. La paz es que vos ahí tenés... La verdad que estamos muy... Sí, quería decir nada más que justamente, ¿no? Bueno, hablando del peronismo, ¿no? Hablando del populismo, Que por ahí, digamos, ya aceptó que no va a matar al capitalismo, pero por lo menos pide que sea un capitalismo productivo, ¿no? Un capitalismo progresista, ¿no? Que cada vez, digamos, se produzca más para que la gente tenga mayor acceso a bienes. Entonces, sin embargo, esta gente no solo es capitalista, sino que es hija de puta, ¿entendés? O sea, gente segregacionista, gente sectaria, es elitista. O sea, a esta gente no le fue mal con el proceso político del kirchnerismo, le fue recontra súper bien. Pero ahí está también donde no solo quieren tener, sino quieren que el otro no tenga. O sea, no basta con ser feliz. Mirá, Nacha Guevara tenía un espectáculo en el 71 que emulaban, cargaban, decían, a Jorge Luis Borcia, ¿no? Que hacía una carta de intención al Fondo Monetario. Entonces decía, no basta con ser feliz. Es necesario también que los demás sean desgraciados. Y ese es el mundo que... No toleran, no pueden bancarse una morocha en la sombrilla de al lado, en Pinamar, pelando una mandarina. No pueden bancarse a un negro en el asiento de al lado en el avión. No lo pueden tolerar y están dispuestos a sacrificar su bienestar para que el otro esté peor. Un ejemplo contundente es lo que se le atribuye a Patrón Costas, el famoso señor feudal del noroeste argentino, que, palabra más palabra menos, decía que lo que él no le perdonaba al peronismo, que los peones que antes, cuando él le hablaba, bajaban la cabeza, ahora lo miran a los ojos. Claro. Claro. Totalmente. Como también tenés un gran sector que realmente, o sea, es el famoso progre de derecha, ¿no? Porque que en realidad es progresista, pero se transformó en un tipo de derecha por la lógica que le impuso, digamos, toda esta cuestión. O sea, la gente te dice que mira Canal 11 porque es imparcial, o que mira América 24 porque es imparcial. Entonces, date cuenta de lo confundidos que están. Entonces, primero porque vos y yo y todos sabemos que la imparcialidad no existe para empezar, ¿no es cierto? Entonces ya tenés un montón de tipos que entonces después repiten porque les dan como verdades, ¿no? Que se las recertifican con supuestos sabios, supuestos certificadores, ¿no es cierto? Y que en realidad, claro, recién ahora con una internet, vos por ahí podés que alguien te diga, ese que están mostrando ahí no existe, ¿no? O sea, digamos, durante muchísimos años tuvieron el poder de la verdad absoluta. Entonces, bueno, ahí también es donde nosotros creo que tenemos que tomar, digamos, lo que nos interesa la política, nos interesa que las cosas cambien a través de la política, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, lo que nos pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es tan difícil que uno ve que la RETA tiene asegurado el PAN, digamos, por mucho tiempo más, por ese tipo de mentalidad. Y yo creo que ahí entonces tenemos que nosotros revisar un poco porque, vuelvo a insistir, o sea, es gente que no te dice, está bien que Macri hizo mierda a la gente. Y te dicen, no, no, Macri no quiso hacer mal, él le salió mal porque el peronismo no lo dejó, porque en realidad fue poco tiempo, porque, ¿no? O sea, que en ese punto hay que laburar para que se pueda entender la capacidad real que tienen. Como yo le dije el otro día, la gente todavía cree que lo que está en la tele, por estar en la tele ya, alguien certificó que es verdad. Y no le dicen ustedes que ustedes acá están mostrando cualquier batata y les están haciendo creer cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso también es algo que por ahí cuando nosotros vimos 678, que fue una forma de aprender a leer realmente, bueno, por algo le pegaron tanto, ¿no? Entonces, en ese punto también creo que nosotros tenemos que ver que hay mucha gente que sigue siendo que vota o abona ese otro lado de la grieta, pero en el fondo sus valores son iguales a los nuestros, ¿no? No, doctora, este es un programa peronista, y como tal tiene una frase que es que el tiempo en la radio es tirano prófugo. Estamos muy, muy contentos, me gustó, estamos muy, muy contentos, muy agradecidos con que nos pudiera dedicar estos minutos, y sin duda la vamos a volver a llamar en el futuro, estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias, escúchenme. Les cuento que el viernes, aparte del martes que tengo mi programa en radiográfica, ahora voy a tener los viernes de 22 a 24 un programa hermoso en FM La Boca, y pregúntenme cómo se va a llamar, ¿cómo se llama, va? ¿Cómo se llama el programa? Mundo Piobano. Muy bien, muy bien, muy bien, entonces pasamos el chivo. Este viernes, ¿de 22 a 24? Sí, por FM La Boca. FM La Boca, bueno, doctora, muchísimas gracias, le mandamos un saludo cordial. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, cuídense mucho que ya falta poquito. Gracias. 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 Gracias.